Para devolverle a Cochabamba el denominativo de Ciudad Jardín de Bolivia, acompañamos a nuestro alcalde Manfred Reyes Villa al acto de entrega de equipos, tractores cortapastos, motoguadañas, camiones, material de limpieza, tractores, a nuestra empresa municipal de áreas verdes y recreación, Emabra. La dotación supera al millón de bolivianos y permitirá encarar proyectos de arborización, reforestación y paisajismo. Estamos promoviendo el desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Cochabamba, somos ciudad verde. El Consejo Municipal de Cochabamba informa.